hola bienvenido a tu canal canela salud y bienestar hoy hablaremos de cómo iniciar un huerto en casa y te daremos unos tips para saber cómo iniciar ese proceso tenemos una súper invitada que se experta en el tema así que quédate hasta el final actualmente se utiliza mucho un plaguicida llamado glifosato el cual es perjudicial para la salud por eso debemos buscar alimentos que sean orgánicos es decir libres de plaguicidas y pesticidas este balcón mide más o menos 2 metros cuadrados entonces si podemos iniciar nuestra huerta casera aquí tenemos un semillero tenemos el cilantro caléndula lechuga apio tomate cherry la albahaca tenemos la lavanda estas de acá son aromáticas lavanda tomillo romero hierbabuena y menta y por acá también tenemos sábila entonces con este vamos a empezar nuestro huerto con plantas aromáticas y plantas comestibles el día de hoy tenemos una invitada ella es sandra gómez es ingeniera ambiental y es la experta en este tema yo apenas estoy iniciando y les estaré mostrando mi proceso y lo que voy aprendiendo porque esto es de ensayo y error y ella les va a dar unos tips para que tengan en cuenta al momento de iniciar su huerta ya sea en su apartamento o alguna casa no necesariamente tienen que tener un super terreno para iniciar sus cultivos entonces los dejo con ella hola maría elena gracias por invitarme a tu canal hoy quiero compartirle a todos ustedes cinco tips fundamentales para iniciar nuestra huerta es maravilloso estar motivados en montar la huerta hasta aquí en ciudad en medio del bullicio de la contaminación porque eso nos permite conectarnos con la esencia de todo y nos podemos sentir una parte de la vida entonces esos cinco tips serían los subtítulos el primero es el lugar que tiene que ver con la ubicación ubicación geográfica es decir a la altura sobre el nivel del mar donde te encuentras que estaría ligado al frío la cantidad de frío y la cantidad de otras condiciones meteorológicas que van acompañadas con esto a la orientación del huerto sería el segundo que tiene que ver con que en Colombia debemos mirar hacer el montaje de nuestra huerta mirando siempre al norte de tal manera que el sol que va de oriente a occidente nos permita tener una mayor cantidad de sol disponible para la huerta y como un aspecto adicional el área disponible es decir esa área horizontal y el área vertical aprovechando paredes el segundo aspecto es pensar que queremos cultivar en relación a lo que necesitamos y a lo que nosotros estamos usando y también lo que queremos usar en nuestra alimentación debido a que queremos mejorar nuestra salud enfocado a un aspecto específico el tercer aspecto tiene que ver con el suelo o el sustrato que estamos empleando estamos suministrándole soporte a la planta y también alimentación entonces con esto es necesario contemplar la posibilidad de tener nuestro compostaje casero y también definir los recipientes que vamos a emplear que podemos utilizar panecas, podemos utilizar muchos otros dispositivos fáciles de conseguir para tener nuestra huerta como cuarto punto está el riego necesitamos así como le suministramos alimento necesitamos suministrarle hidratación, humedad para que los nutrientes puedan fluir rápidamente a través de esa tierra como un quinto punto está la protección del cultivo de lo que estamos haciendo todos los excesos son malos exceso de agua, exceso de sol, exceso de viento y necesitamos tener esas condiciones controladas espero que estos 5 tips les hayan sido de mucha utilidad y bueno, lo que pueda también ayudarles a ustedes para ese montaje también bienvenidos que estén muy bien, hasta pronto hola nuevamente, espero estos 5 tips te sirvan de ayuda y te motiven a iniciar tu propio huerto bueno, y así como las plantas necesitan de sol, necesitan de agua, necesitan de un buen sustrato nosotros como cristianos para poder crecer y dar frutos también necesitamos unas condiciones adecuadas ese sol de justicia que es Cristo Jesús, contemplarlo cada día esa fuente de agua que es el Espíritu Santo y ese nutriente que es la palabra de Dios y así podremos dar buenos frutos la palabra de Dios en Galatas 5.22 dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, paz, bondad, mansedumbre, fe no es nuestro fruto, es fruto del Espíritu Santo en la medida en que nosotros tengamos una comunión con Dios bueno, espero compartas el video y le des me gusta nos vemos la próxima, chao